No es que les esté recomendando destrozar sus músculos todos los días, sino que dividan lo que hacen actualmente en más días para ver cómo les funciona. Repito, hay varios estudios que nos indican que las frecuencias elevadas son mejores. ¿Por qué? Porque el músculo se alcanza a recuperar y porque el volumen de entrenamiento al final de cuentas sí es mayor. Sí puedes cargar más peso si trabajas con menos series todos los días. ¿Qué es el concepto de alta frecuencia? Y aquí es donde muchos empiezan a tropezar, empiezan a decir es que eso no va a servir porque yo cuando entreno destrozo mis músculos y necesito descansar. Y si entreno todos los días el mismo grupo muscular, pues no voy a obtener resultados porque estoy cansado, porque mi rendimiento no va a ser el mismo, porque el músculo necesita descansar para recuperarse. Y bueno, entonces empieza aquí un debate donde, repito, muchos no entienden el concepto. Y es que justamente para entender el concepto hay que entender varios otros conceptos. Y el primer concepto que quiero que se entienda es el volumen de entrenamiento. El volumen de entrenamiento básicamente es la cantidad de trabajo que ustedes hacen por semana para cualquier grupo muscular. Hay distintas formas de medir el volumen de entrenamiento. La forma, digamos, más científica es la cantidad de repeticiones que hacen, con el peso que hacen, con las series que hacen por grupo muscular. Un ejemplo muy sencillo, si ustedes van a hacer, por ejemplo, sentadillas, que principalmente trabajas la parte frontal de la pierna, los cuádriceps, y le pones 100 kilos a la barra y sacas 10 repeticiones para una serie, pues si sacas 10 repeticiones con 100 kilos, estás cargando básicamente una tonelada en una serie. Si haces 4 series, pues vas a cargar 4 toneladas. Entonces, digamos que el trabajo que tú harías con 4 series cargando 100 kilos sería de aproximadamente, el volumen de entrenamiento sería de 4 toneladas. Pero bueno, es una manera un poquito difícil de sobrellevar, de cuantificar. Digo, si lo quieren hacer así, lo pueden hacer. Pero actualmente justamente se está viendo que no es que no importe tanto, sino que una manera más sencilla de evaluar el volumen de entrenamiento que tú haces es simplemente contando el número de series efectivas por grupo muscular. ¿Qué es un número de series efectivas? Una serie efectiva es una serie de alta calidad donde vas a trabajar cerca del fallo muscular. Y bueno, aquí hay otro concepto que muchas veces igual las personas no entienden tanto, el fallo muscular. Si tú empiezas a hacer un ejercicio, empiezas a hacerlo con buena técnica, empiezas a sacar repeticiones, no importa el peso que tengas, va a haber un momento, independientemente que tengas mucho peso o poco peso, que tu músculo ya no va a poder levantar el peso que estás haciendo. Es decir, vas a tener que dejar de hacer repeticiones, ¿no? Y bueno, es lógico, no puedes trabajar de forma infinita. Aunque tengas una mancuerna de un kilo y tú puedas levantar 100 kilos, obviamente con la mancuerna de un kilo vas a sacar muchísimas repeticiones, pero no lo puedes hacer de forma infinita. Entonces, vas a tener que en algún momento parar porque tu músculo se va a cansar, ¿no? Va a haber una serie de reacciones químicas y fisiológicas que van a suceder en tu músculo que ya no te van a permitir hacer otra repetición, ¿no? Entonces, este es un concepto que muchos todavía no entienden. A esto se le conoce como intensidad, repito, como series eficientes, efectivas. Y es el primer punto donde muchos no lo hacen bien. Bien, en el gimnasio a donde asisto, y bueno, básicamente en los gimnasios que he asistido, y repito, yo mismo lo he aplicado y lo he enseñado, el volumen de entrenamiento, es decir, la cantidad de trabajo que realizas, lo que les acabo de explicar, es y se ha comprobado que es sumamente importante para el progreso, para evolucionar, para que en algún momento crees la hipertrofia que tanto estás buscando, ¿no? El punto es que antes se creía que mayor volumen era más benéfico, ¿no? Mientras más mejor. Y justamente hoy en día se está viendo que no necesitas hacer tanto para mejorar. Puedes hacer más, porque de hecho hay varias investigaciones donde el volumen de entrenamiento es bastante elevado, pero no hay un plus, no hay un extra, y sí puede haber contraindicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Si tú, por ejemplo, tienes un volumen de entrenamiento de 20 series semanales por grupo muscular y haces 40, no quiere decir que haciendo 40, haciendo el doble de series no vayas a mejorar. El punto es que haciendo 20 y haciendo 40, la mejora es muy pequeña, muy ligera. No es de que si haces lo doble, vas a mejorar lo doble y vas a crecer lo doble. Hay un punto donde tu cuerpo ya no sigue mejorando, ya no sigue evolucionando, ya no sigue creciendo. Entonces, más volumen de entrenamiento no va a causar mayores beneficios. Lo que sí puede causar es que vayas acumulando fatiga, que tarde o temprano va a interrumpir tu proceso. Vas a tener que descansar porque tu cuerpo va a estar sumamente fatigado. Entonces, se está viendo que para la mayoría de las personas, entre 10 y 20 series de volumen de entrenamiento por semana es más que suficiente. Ahora, esto es muy general y va a depender de varios factores. Por ejemplo, tu nivel de entrenamiento, obviamente, mientras más tiempo tengas entrenando, tu volumen de entrenamiento va a necesitar ser mayor, ¿no? Pero hay personas que inician el entrenamiento y ya les están poniendo 20, 30 series de entrenamiento por grupo muscular. Y esto, obviamente, en lugar de beneficiarlos, los va a perjudicar a la larga, ¿no? Pero, bueno, para la mayoría de las personas, entre 10 y 20 series de entrenamiento semanal es más que suficiente. Hay otros factores que influyen. Por ejemplo, no todos los músculos requieren el mismo volumen de entrenamiento. Hay algunos músculos que son mucho más... se pueden trabajar más, ¿no? Por ejemplo, los glúteos para las mujeres. También el factor del sexo influye, ¿no? Las mujeres también se ha comprobado que aguantan muchísimo más que los hombres. Pueden tener un volumen de entrenamiento mucho mayor. Pero, bueno, repito, en general, no sé, la mayoría de las personas que me siguen creo que no son personas con experiencias de 10, 15, 20 años. A lo mejor sí hay alguno. Pero la mayoría o son nuevos en el mundo del fitness o ya llevan a lo mejor dos o tres años entrenando y quieren aprender más, ¿no? Entonces, esto es un switch, es un cambio que a mí me ha costado, lo tengo que decir, entender, porque yo también cometí ese error de entrenar con mucho volumen de entrenamiento y entrenar a mis alumnos con mucho volumen de entrenamiento, ¿no? Y no está mal, repito, en teoría, pero si la ciencia hoy en día nos está llevando por otro camino y nos está diciendo, a ver, no necesitas hacer tanto para mejorar, pues hay que escucharlo, ¿no? Y qué mejor, porque muchas veces las rutinas de dos, dos horas y media, pues no todos tenemos mucho tiempo para entrenar dos, dos horas y media. La mayoría tenemos poco tiempo, tenemos el tiempo justo, ¿no? Y, bueno, esto está súper bien porque la cantidad de tiempo que vas a pasar en el gimnasio, pues va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, ya entendiendo este concepto del volumen de entrenamiento y de que, en general, entre 10 y 20 series eficientes por grupo muscular es más que suficiente a la semana, vamos a pasar al otro concepto que es donde luego se cuatrapea, ¿no? Donde no entienden bien lo que estoy tratando de decir, que es la frecuencia de entrenamiento. La frecuencia de entrenamiento es cuántas veces vas a entrenar ese grupo muscular por semana. También la ciencia nos dice que mientras mantengas el mismo volumen de entrenamiento, básicamente vas a tener los mismos resultados, ya sea que esas 20 series, vamos a poner este número, 20 series, lo dividas en dos sesiones, ¿no? De 10 y 10, que lo dividas en tres sesiones de a lo mejor 7, 7 y 6, ¿no? O que lo dividas en cinco sesiones de 4, 4, 4 y 4 y 4. En todos los casos estás haciendo aproximadamente 20 series de entrenamientos semanales, pero lo estás acomodando, lo estás dividiendo de una forma diferente. Y ese es el punto principal del entrenamiento de alta frecuencia, del entrenamiento full body de alta frecuencia, que muchos no logran todavía entender, ¿no? A ver, si tú trabajas con un volumen elevado un día, ¿no? Haces estas 20 series que yo te estoy diciendo que son necesarias, las haces el lunes, trabajas, vamos a poner, ¿qué haces? Pecho el lunes. El lunes haces 20 series al fallo o cerca del fallo, ¿no? Obviamente, obviamente, el martes no podrías volver a entrenar el pecho porque el volumen de entrenamiento que lograste el lunes o que trabajaste el lunes fue bastante elevado. Va a haber muchísimo más daño muscular, vas a estar a lo mejor todavía con los músculos adoloridos, seguramente vas a estar cansado y esto, pues, va a hacer que si tú entrenaras el martes de la misma manera, pues, obviamente, no lograrías beneficios, al contrario, ¿no? Inclusive, no podrías trabajarlo bien porque estarías todavía dolorido, estarías todavía cansado. Y ese es el concepto donde muchos quiebran y dicen, no, ¿cómo crees? Yo he leído, me han dicho, es súper conocido que el músculo necesita descansar 48 horas para recuperarse. Y es que no, esto no es una ley universal. Las 48 horas son porque normalmente las personas trabajan de cierta manera. Hay ciertas formas de dividir tu rutina. Digamos que la rutina más, bueno, no me atrevo a decir que la más común, pero todavía hace algunos años era la más común, eran las rutinas clásicas de bodybuilder donde trabajaban un solo grupo muscular por día, ¿no? Entonces, ahí tenías el Día Internacional del Pecho donde metían una serie súper fuerte, un volumen de entrenamiento súper fuerte los lunes, lo destrozaban el pecho y no lo volvían a entrenar hasta el siguiente lunes, ¿no? Y luego el martes entrenaban a lo mejor espalda, luego el miércoles a lo mejor entrenaban pierna. Entonces, se iban trabajando un solo grupo muscular por día. Esta rutina, repito, hace todavía algunos años era muy popular. Bueno, después vinieron otro tipo de divisiones, ¿no? La clásica rutina de push, pull, legs o jalón, empuje y piernas, ¿no? Está la rutina también, por ejemplo, de tren superior, tren inferior. Es decir, hay distintas formas de entrenar tu cuerpo. El punto es que se quedaron con esta idea de que cuando tú vas al gimnasio es para destrozar tu músculo, para que ya no puedas al día siguiente ni pararte. Y todavía este conocimiento, esta forma de entrenar, se promociona mucho en las redes, ¿no? Ahí tienes a las personas compartiendo sus rutinas de entrenamiento y son ejercicio tras ejercicio tras ejercicio, tras serie tras serie tras serie para destrozar el músculo y que al día siguiente no te puedas ni sentar, por ejemplo, si hiciste pierna, ¿no? Y ahí estamos compartiendo súper orgullosos que no nos podemos parar de la cama porque destrozamos nuestras piernas, ¿no? Y bueno, no es que esté mal, lo repito, pero, y ahí es donde vamos a empezar a ahondar un poquito en este concepto, si ustedes meten un volumen de entrenamiento muy amplio en un solo día, ¿qué es lo que sucede? Empiezas a trabajar de una forma adecuada, eficiente, con una buena técnica, tus levantamientos, con una buena cantidad de peso, pero conforme vas haciendo serie tras serie tras serie tras serie, pues obviamente si lo haces con una buena intensidad, tus músculos se empiezan a cansar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que descansar más, tienes que bajarle el peso, tienes que dejar de fijarte tanto en la técnica, ¿no? Empiezas a deformar un poco la técnica. Entonces, tus series ya no son tan eficientes, ya no son series, digamos, de buena calidad, ¿no? La calidad se deforma. Y por otro lado, el mismo volumen de entrenamiento se va haciendo menor, porque hablando ahora del volumen de entrenamiento, como si la cantidad de repeticiones, de peso que tú levantas, están de acuerdo que el primer ejemplo que puse, ¿no? Donde tú haces 10 sentadillas con 100 kilos y levantas una tonelada en esa serie, no vas a poder hacer 20 series iguales. O sea, si tú solamente hicieras pura sentadilla, a lo mejor sí la primera serie la harías así, ¿no? Trabajando 10 repeticiones, cargando una tonelada, pero están de acuerdo que para la repetición 20, si hiciéramos este ejercicio, ni de chiste estarías pudiendo levantar esta misma tonelada de peso, ¿no? Porque tus músculos ya estarían muy cansados. Entonces, aunque en teoría el volumen de entrenamiento es el mismo, trabajándolo un solo día por semana, se ha visto que si tú la frecuencia la haces mayor, justamente las series van a poder seguir siendo de mayor calidad. Y justamente el volumen, entendido como la cantidad de peso que cargas, va a poder mantenerse. Porque no es lo mismo que tú saques 20 series para el mismo grupo muscular a que, por ejemplo, saques 10 y que dividas en dos, frecuencia 2, el mismo volumen en dos días de trabajo por semana, ¿no? Entonces, en lugar de sacar 20 series el lunes, a lo mejor sacas 20 series, digo, 10 series el lunes, perdón, y 10 series el jueves, ¿no? Ahora, la frecuencia 2 es mejor que la frecuencia 1 en ese sentido. Inclusive, hay varias investigaciones que ponen que la frecuencia 2 y la frecuencia 3 pueden ser óptimas para la mayoría. Es decir, si tú quieres saber cuántas veces trabajar algún grupo muscular, por lo menos 2 está bien, 3 está ideal, ¿no? Pero, bueno, se ha visto, y es aquí donde ya entramos con el entrenamiento full body de alta frecuencia, perdón, que si tú divides en más días el volumen de entrenamiento, es decir, en lugar de hacer 2 días o hacer 3 días, lo haces todos los días el mismo grupo muscular, pero con un volumen mucho menor, tu calidad de series va a ser mucho mayor. Y, bueno, aquí es donde volvemos al ejemplo de la sentadilla. Entonces, imagínense que ustedes tienen 100 kilos y van a sacar 10 repeticiones para hacer varias series, ¿no? Entonces, si ustedes sacaran esas 20 series en un solo día, están de acuerdo y es lógica que no podrían cerrar cargando la misma tonelada, ¿no? O sea, no podrían seguir con el mismo peso, tendrían que bajarle, tendrían que descansar más. Si ustedes dividen esas 20 series en 5 días, trabajando 4 días el lunes, 4 días el martes, 4 días el miércoles, 4 el jueves y 4 el viernes, que es el mismo volumen, es mucho más probable que solamente haciendo 4 series de sentadilla puedan mantener ese mismo peso ese día lunes y el martes, que regresen a hacer nuevamente sentadilla, puedan volver a sacar ese mismo peso, ¿no? Ahora, oye, coach, pero es que no fueron 48 horas. El músculo no descansó las 48 horas que me han dicho que necesita descansar. Y, bueno, es que aquí el concepto es ese, ¿no? Como no destrozaste en el concepto que todos conocemos, el destrozar, es decir, no hiciste series tras series tras series y el volumen de entrenamiento no fue tan elevado, tu cuerpo, tu músculo, se alcanzó a recuperar de un día a otro para volverlo a trabajar. Y ese es el concepto, ¿no? No es de que yo, cuando les recomiendo el entrenamiento de alta frecuencia, les esté diciendo, todos los días vas a trabajar pierna, pero la vas a trabajar como si fuera a morir, ¿no? Y como la trabajas actualmente y vas a hacer pierna y pierna y pierna, obviamente, cuando piensas esto, y es donde hay muchas personas comentan y dicen, estás loco, no sabes, etcétera, pues claro, porque están pensando con la idea de que yo les recomiendo hacer todos los días pierna, pero como lo hacen actualmente, con el volumen, con los pesos, o sea, todos los días quintuplicar, digamos, el entrenamiento que hacen en un día, hacerlo todos los días. Y esto, pues obviamente es de locos, no tiene ningún sentido, pero si tú, en lugar de hacer un solo día un grupo muscular, lo divides en más días, vas a tener, en teoría, un mejor resultado porque el volumen de entrenamiento, volviendo a llamar el volumen de entrenamiento como la cantidad de peso, de series, de repeticiones que haces, seguramente va a ser mayor que si solamente lo haces con frecuencias menores de una o dos. ¿Se entiende el concepto? Ahora, obviamente no nada más vas a ir a trabajar un grupo muscular, ¿no? Ah, coach, perfecto, ¿no? Pues ya entendí el concepto. Entonces voy a ir a hacer cuatro series el lunes de pecho, cuatro series el martes, cuatro series el miércoles, cuatro el jueves y cuatro el viernes. Y ya ese es mi entrenamiento. ¿Y dónde están los demás grupos musculares? ¿No? Entonces ahí es donde todos los días haces un entrenamiento full body con series de excelente calidad, con un volumen de entrenamiento adecuado. Y es donde todos los días vas a trabajar todos los músculos con una rutina full body. Entonces, ¿se entiende el concepto? No es que les esté recomendando destrozar sus músculos todos los días, sino que dividan lo que hacen actualmente en más días para ver cómo les funciona. Repito, hay varios estudios que nos indican que las frecuencias elevadas son mejores. ¿Por qué? Porque el músculo se alcanza a recuperar y porque el volumen de entrenamiento, al final de cuentas, sí es mayor. Sí puedes cargar más peso si trabajas con menos series todos los días, ¿no? Entonces, es un concepto que se está volviendo muy popular que entiendo que pueda llegar a crear confusión, pero, bueno, es una forma más de entrenar, ¿no? Ahora, obviamente, si tú trabajas de esta manera, hay algunas otras cosas que debemos de analizar, ¿no? Porque dices, bueno, me estás diciendo que el pecho lo voy a trabajar cinco veces por semana, ya lo entendí, oye, pero si le sumo espalda, hombro, piernas, brazo, pues voy a terminar más agotado. Y sí, el punto también es válido, ¿no? ¿Cuántas series tendrías que hacer por sesión en una rutina full body? Bueno, va a depender de varios factores. No es lo mismo que hagas, por ejemplo, sentadillas a que hagas leg extension, ¿no? Es un entrenamiento que trabaja los cuádriceps, pero en la sentadilla vas a trabajar también y vas a involucrar otros grupos musculares y en el leg extension, pues estás básicamente aislando el trabajo en los cuádriceps. Entonces, ahí es donde entran otros conceptos que si quieren luego platicamos, como la selección de ejercicios, donde tenemos que equilibrar, ¿no? Porque este ejemplo que les dije de todos los días hacer sentadilla, pues es teórico, porque lo que más te convendría es a lo mejor un día hacer cuatro series de sentadilla, justamente, trabajando cerca del fallo con una intensidad adecuada, pero al día siguiente a lo mejor volver a trabajar los cuádriceps, pero ya no meter sentadilla, a lo mejor meter un ejercicio uniarticular como el extension, extensiones de pierna, ¿no? Y a lo mejor si sientes, te sientes bien y te sientes bien recuperado el miércoles, vuelves a hacer sentadillas o a lo mejor haces desplantes, es decir, ahí es donde tú ya vas acomodando la selección de ejercicios para que tus músculos se alcancen realmente a recuperar bien, ¿no? Otro tip que les puedo pasar es que no siempre acomoden la rutina de la misma manera, ¿no? Porque obviamente siempre que llegamos al gimnasio, pues, pero si siempre trabajamos el pecho, pues el pecho va a tener mayor prioridad y mayor energía sobre otros grupos musculares, ¿no? Entonces lo que pueden hacer es a lo mejor acomodar su rutina para el lunes empezar pecho, espalda, hombro, bla, bla, bla. Y el martes ya no empiezan con pecho, pecho lo dejan hasta el final para el martes, digamos que lo van rotando y el martes inician con espalda, hombro, bla, bla, bla. Y van haciendo una rotación, sigue siendo una rutina full body, pero van rotando el músculo principal con el que inician y así se va distribuyendo también mejor la carga y, bueno, van, digamos, dándole prioridad a todos los grupos musculares, ¿no? Otra pregunta que me han hecho en estos días. Oye, coach, es que yo no tengo cinco días para ir al gimnasio. Yo puedo ir nada más cuatro días, yo puedo ir tres días. Bueno, el concepto se mantiene. De hecho, si trabajas tres días, ahí sí como que es más popular y más conocido que puedes entrenar rutinas full body, pero el volumen de entrenamiento seguramente tendría que aumentar. Es decir, tendrías que pasar más tiempo en el gimnasio y es ahí donde muchos también me dirán, es que ese es el problema. Yo puedo ir tres días, pero los días que puedo ir nada más puedo hacer una hora de ejercicio. Entonces, no podría aumentar el volumen. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en esta vida no siempre se puede todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer o cuál sería mi consejo? Primero, elegir qué parte del cuerpo quisieras tú desarrollar y poner otras partes del cuerpo en mantenimiento. ¿A qué se refiere el mantenimiento? Bueno, el mantenimiento se refiere a que vas a trabajar con un volumen específico no para que tu músculo se siga desarrollando, sino para que simplemente se mantenga. Afortunadamente, el volumen de mantenimiento de la mayoría de los músculos es muy bajo. ¿Qué tan bajo? Bueno, puede ser que con cuatro, cinco, seis series por semana por grupo muscular, tu músculo se mantenga intacto, no pierdas nada de masa muscular. De hecho, el enfoque minimalista, que cada vez se está estudiando más, hay algún estudio donde con una serie de ejercicio por semana, una serie, tú estarías logrando hasta el 60, 70% del desarrollo, digamos, o de la cantidad de trabajo que requiere tu músculo para mantenerse con una serie de ejercicio por semana. Imagínense. Entonces, digamos que lo que vas a hacer es, a ver, ¿qué músculo quiero desarrollar? A lo mejor eres mujer y quieres seguir desarrollando el glúteo. Entonces, a los glúteos les das prioridad, el volumen de entrenamiento va a ser mayor, pero no te interesa a lo mejor tanto desarrollar el bíceps o la espalda o el pecho. Bueno, entonces, estos músculos los pones en mantenimiento, haciendo una serie al día de ejercicio, ¿no? Sigues haciendo una rutina full body, haces tus, a lo mejor en glúteo, pues si necesitas un volumen elevado, a lo mejor eres una mujer experta, tienes 30 series por semana de entrenamiento, entonces, todos los días que vas al gimnasio haces 6 series de glúteo, todos los días, pero de pecho, que no te interesa desarrollarlo, nada más mantenerlo, vas a hacer una sola serie, ¿no? Entonces, haces un solo ejercicio el lunes, uno el martes, uno el miércoles, uno el jueves, uno el viernes, y con esto es más que suficiente para que mantengas ese músculo. Y a lo mejor, ya que desarrollaste los glúteos, pues vas rotando y dices, a ver, ya estuve 2 o 3 meses desarrollando mis glúteos, ahora vamos a meterle énfasis a otro grupo muscular. Entonces, los glúteos los pones en modo mantenimiento y otros grupos musculares los pones ya en modo desarrollo, aumentando el volumen de entrenamiento, ¿se entiende? Entonces, a mí me fascina el concepto de este tipo de rutinas full body de alta frecuencia, porque además, y otro beneficio que tiene, es que es muy intuitivo en el sentido en que tú tienes que ir checando, entendiendo cómo te vas recuperando. Si tú, por ejemplo, hiciste 5 series el lunes y el martes te sientes molido de la parte del cuerpo que trabajaste, quiere decir que la cantidad de ejercicio que hiciste, pues fue muy elevada. Entonces, lo que tienes que hacer es bajarle un poco. ¿Qué pasa si yo ya tengo más o menos detectado qué volumen de entrenamiento diario puedo trabajar por grupo muscular, pero a lo mejor un día, por la selección de ejercicios que tuve, sigo sintiendo agotado el glúteo, sigo sintiendo agotado el hombro? Bueno, es tan sencillo como que ese día, en la rutina full body, no trabajas ese grupo muscular. No lo trabajas. Simplemente sigues con tus rutinas, o sea, sigues con todos los grupos musculares extra y ese grupo no lo trabajas un día y al día siguiente seguramente se va a alcanzar a recuperar y sigues nuevamente con tu rutina normal full body. Entonces, a mí me gusta mucho por eso, porque tú puedes acomodar tus rutinas de una forma muy intuitiva, fácil. Y bueno, les tengo que decir que yo tengo ya varios, digo, ahora sí que el primero en sorprenderse de ese concepto, en entenderlo, en digerirlo, fui yo, lo empecé a aplicar y la verdad me ha ido súper bien, en el sentido en que me siento mucho más fuerte, me siento muchísimo más motivado. Esa es otra ventaja, ¿no? Les he dicho en otras ocasiones y digo, nunca lo he negado, que a mí la parte del cuerpo que menos me gusta trabajar son las piernas. Entonces, no es lo mismo ir un día a ser pura pierna y decir, chin, hoy es el día de pierna y bueno, si el día de pierna coincide con el día de las madres, pues ni modo, esa semana ya no hice pierna, ¿no? Pero es mucho más sencillo porque no vas con la mentalidad de, ay, hoy toca pierna, es el día de pierna, es el día que menos me gusta, voy todo desmotivado, bla, 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 ¿no? Sino que como todos los días trabajas pierna, pero en menor cantidad, es mucho más llevadero, porque también ese día vas a trabajar otros grupos musculares que te gusta trabajar, ¿no? Entonces, esto hace que tu entrenamiento también se vuelva más ameno, ¿no? Y no tengas días así donde digas, ay, es el día de X, es el día de Y, no quiero, no me gusta, etcétera, 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 ¿no? Entonces, los invito a probar si creen que les puede funcionar, sigan a personas que están al día con este tema, que son de las que yo estoy aprendiendo estos conceptos, principalmente lo conocen el youtuber Jeff Nippard, y, bueno, con investigaciones del maestro Brad Schrenfield, ¿no? Que son las personas que están averiguando y están viendo todos estos temas para que nosotros los consumamos y nuestros entrenamientos y nuestros resultados sean mucho mejores, ¿no? Entonces, espero que ahora sí se haya entendido mejor el concepto del entrenamiento full body de alta frecuencia. Espero que les sea de apoyo, de ayuda. Pruébenlo una semana a ver qué tal les va. Pruébenlo un mes a ver qué tal les va y me platican, si quieren, cómo les ha funcionado. ¡Sale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!